Creen en el aborto, creen en el adoctrinamiento de los niños, creen en el falso garantismo y además creen... Se terminó el tiempo. Gracias. Y además de incurrir en un grave peligro geopolítico a corto o mediano plazo porque han involucrado en un conflicto de esta naturaleza. Le pregunto al candidato Fernández, que en caso de ser presidente tiene previsto... Algún otro modelo de concesión de soberanía en Argentina... Se acabó el tiempo, lamentablemente. Se terminó el tiempo hace unos segundos. El turno son 45 segundos, José Luis. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío, por favor, no! ¡No! 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 Todos ven enorme aquí el reloj, ¿sí? No aparece el reloj. Bueno, ahora tratamos de solucionar. Quiénse por el reloj para entender. Cuando va en rojo es porque se está acabando el tiempo. Perdón. Con respecto a la ESI, que está planteando... Bueno, lo voy a plantear en el otro plano. Muy bien. No puede ser que los argentinos con nuestros impuestos sigamos pagando tours sanitarios, carreras universitarias y planes sociales para extranjeros que no... No son residentes sin ningún modelo de contrabajo. Gracias. Gracias. La fórmula que requiere Argentina es aquella vieja fórmula de... Se terminó su tiempo, Gómez Centurión. A los empleadores por tres años el pago de las cargas sociales. De tal manera poder incluir... No menos un millón, quinto mil... Jóvenes. Terminó su tiempo. Mienten los que dicen que van a... Tiempo cumplido, tiempo cumplido. ¡No! Vamos a cambiar la perspectiva de género de educación... Tiempo, tiempo, se cumplió su tiempo. Los que dicen que van a luchar contra los planes de corrupción y tienen candidatos a presidente con ocho procesamientos. Mienten los que dicen que van a proteger a los ancianos del ANSES y... ...van a comprar el ANSES. La austeridad, la capacidad de gestionar como corresponde el Estado, el funcionario público como modelo. Su tiempo, su tiempo. Bueno. Quedan algunos segundos, no los va a utilizar. No. Le agradecemos muchísimo. De esta forma entonces concluye el tiempo de exposiciones centrales. Pero no me arrepiento de nada. Por último, Argentina debe poder decir que no cuando tenga que decir que no. Y para eso necesita un modelo de defensa que respalde sus relaciones exteriores y que esté en capacidad de sostener sus mandatos constitucionales. Le quedan 13 segundos. ¿Hace tiempo uso de su tiempo? ¿O pasamos al siguiente? Paso a la hora. Muchas gracias, don Presidente. Gracias. Gracias.